Así es, buenas tardes, José Luis Cati. Efectivamente, hoy el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha revelado el nombre de sus nuevos ministros, su segundo grupo de ministros, completando así su equipo de trabajo que lo estará acompañando durante el periodo 2019-2024. Podemos mencionar entre ellos a Marcova Concepción como ministra de Desarrollo Social, ministra de Salud Rosario Turner, ha sido designada ministra consejera de Salud Eira Ruiz, ministro del Canal Samuel Lewis Navarro, ministro de Vivienda Inés Zamudio, además como ministro de Gobierno Carlos Romero, ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama, mientras que al frente de la cartera de Educación estará Maruja de Villalobo, ministro de Ambiente Milciades Concepción y al frente del Instituto de Cultura y próximamente ministerio estará Carlos Aguilar. Sin embargo, el señor Cortizo ha hecho énfasis en que se siente cómodo con este equipo de trabajo, también los ha llamado a ser humildes, pero escuchemos de inmediato esas declaraciones que brindó el presidente electo Laurentino Cortizo luego de designar a estas personas como sus ministros de Estado. Yo me siento muy satisfecho, muy complacido de este equipo de ministros y ministras, y vuelvo y repito, equipo porque somos un equipo y no un yo, me siento satisfecho de contar hombro a hombro con mujeres, hombres comprometidos con el país, con la defensa de los intereses de Panamá, con convertirse en ser útil a todos los panameños, pero especialmente a los más necesitados. Antes de llegar aquí me reuní con cada uno de ellos, hablamos del gran reto, que esperamos que cada uno de ellos tenga un valor agregado para ir mejorando la calidad de vida de los panameños. Hablamos, hablamos del trabajo que tenemos pendiente, obviamente se le pide a cada uno de ellos un diagnóstico de cómo encuentran la situación, se le habla de una matriz, yo trabajo mucho en matrices, y le dije no hay nada perfecto, tenemos que ser prácticos, y en esa matriz queremos que nos indiquen los quick wins, lo rápido, los 100 días, un año. Y es declaraciones del presidente electo, Laurentino Cortizo, ya cuando anuncia públicamente el resto de ese equipo de trabajo que lo estará acompañando durante este quinquenio. Hay que recalcar entonces las declaraciones del señor Cortizo, al hacer énfasis en que se siente cómodo con estas personas designadas, espera no hacer cambios a futuro, y que de llegar con ellos hasta el final de su mandato. De igual manera, ha pedido a estas personas que sean humildes, a mantener la humildad y servir al pueblo panameño. También anunció el señor Cortizo que próximamente estará anunciando, a través de comunicados oficiales, quiénes serán las personas que estarán al frente de las 15 instituciones del Estado, a excepción del director de la Policía Nacional, que ese anuncio sí lo va a hacer entonces ante los medios. Así que ya se completa entonces este equipo de trabajo del presidente electo Cortizo. Algunas caras nuevas, otras desconocidas. Sin embargo, por supuesto, estamos seguros que van a generar reacciones a favor y en contra de estas designaciones que ha hecho el presidente electo Laurentino Cortizo. José Luis Cati, regreso con ustedes con más información. ¡Gracias!